Muy buenas tardes, bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hoy, día de definiciones, último día del cuadrangular. Al finalizar el programa de hoy, sabremos cuáles son los tres cocineros que se convierten en semifinalistas y siguen en carrera por el Gran Premio de 400.000 pesos. Todo eso vamos a vivir en el día de hoy. Buenas tardes, cocineros. Buenas tardes, asistentes. Pero qué impecables que están nuestros cocineros y qué rico perfume que tienen todos. Eso porque todos los días lavamos con ala líquido para diluir, que además es hasta 20% más económico y rinde 3 litros. Muy, muy, pero muy recomendable. Bueno, qué día, ¿no? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Tranquilos? ¿Ansiosos? Sí. Sí. ¿Expectantes? Sí. ¿Tensos? Sí. Todo lo que vaya a decir, sí. En ese orden. En el día de hoy. En ese orden. Bueno, la verdad es que creo que para todos nosotros, también para los señores del curado, notamos que pasan las temporadas, pasan los cocineros, seguimos conociendo cocineros y de verdad, es tan emocionante y tan gratificante ver cómo a pesar de la rivalidad que tienen lógica, porque todos quieren ganar, todos quieren convertirse en campeones, son compañeros. Son compañeros, se respetan, se quieren, se ayudan. Y en un día como hoy, último día del cuadrangular, las emociones están a flor de piel, vean. Estamos en las instancias finales de este cuadrangular. Y ya da pena que termine, porque independientemente de la competencia y todo, se genera algo súper lindo. Prestado ingredientes, nos hemos dado consejos, nos hemos ayudado. Que se tenga que ir alguien el lunes, va a ser otra vez un vacío horrible en el ambiente. No, ni siquiera pensar en que le va a faltar un compañero el lunes. Le decía, o sea, p***, cómo se los va a extrañar. Un mundo de sensaciones. Sergio con seis tenedores y Bicu tiene solo cuatro. Siento que se tienen que dar muchos factores para que pueda pasar independientemente de que mañana venga y cocine súper. De verdad, no quiero solucionar y tampoco me quiero ir yo, pero bueno. Yo soy más de Colombia. Creo que va a ser una montaña rusa de sensaciones. Adrenalina, emoción y nostalgia. Bueno, Bicu, sos una genia, la rompés y voy a tratar de ayudarte en todo lo que pueda. Bueno, Nano, llegamos hasta acá. Estoy segura que vas a ganar. Bueno, Sergio, falta muy poco y vine acá para ayudarte y dar lo mejor. Sos un David que va a vencer al Goliat que se le presente. Voy a estar atrás tuyo para casarte la gomera y derribar a todos sus clientes. Ay, qué cosa, ¿no? Los cuatro a la semi, los cuatro a la semi, claro. No quieren que se vaya nadie y nadie se quiere ir. Bicu, ya sí arrancamos. Lagrimeando. Además dice, no lo voy a ver a Nano porque lloro. ¿Qué es lo que te emociona? Muchas cosas imagino, ¿no? Sí, es una mezcla, es todo. Es la distancia, es el perder un compañero, es todo. Es todo, son los nervios, es el saber que, bueno, que esto también va llegando a su fin, ¿no? Esta experiencia, más allá del resultado, de quién gane, de quién vaya quedando en el camino. Y además, bueno, esta amistad que arrancaron, que acá se dio con Nano, que también... No, igual es con todos, o sea, lo hablamos mucho afuera y también, ayer lo decía, justo nos salió, el venir acá todos los días, el tener un horario, el compartir en el momento en el que estamos viviendo, no es habitual. O sea, yo después salgo acá y no me veo con tanta gente, quizás. Por más que haya distancia, por más que haya protocolos y demás, yo en mi casa no viene gente. Y acá venimos y estamos, antes de bajar, compartiendo, charlando, como si fuese un poco de normalidad. Y eso también se va a extrañar. Sí, les pasa a ustedes y nos pasa a nosotros también, ¿eh? Que después se van yendo y los vamos extrañando. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien. ¿Mejor que ayer? Sí, sí, sí. ¿Qué día ayer, no? Porque la verdad era un día todo dulce, en donde obviamente que el pensamiento general de todos, creo que incluso también del resto de los cocineros, era... Es el día en el que Sergio tiene oportunidad de sacar una ventaja. Y las cosas salieron mal ayer. Soy humano, también me puedo equivocar. Sí, por supuesto. No lo comento para que sientas que te tenés que defender. No, no, no. Sino que bueno, que también creo que eso es algo que vos pensabas y también te enojaste. A veces las seguridades te juegan en contra. A veces juegan en contra. Uno va con una... Tiene ciertas seguridades que cuando estás... No es fácil estar acá. No, no es fácil. No es fácil estar enfrente de tres monstruos con un tiempo, con un reloj que corre, con 20 personas atrás, corriéndote con una cámara. No es fácil. Te enojaste ayer. Pero me enojaste conmigo. Quiero que me digas. Más que nada, por haber tomado malas decisiones. Por tus errores, por nada externo. No, no, para nada. No tuvo que ver ahí las revoluciones ni las cosas que dijeron los señores del jurado. Las revoluciones son para aprender. Y para que también te bajen a tierra. A ver, uno viene con sus seguridades muy altas. Y cuando te bajan a tierra, a veces sentís el golpe y a veces no. Y yo lo siento siempre. Cambiaste el chip de ayer a hoy. En ojo afuera, a pasarla lindo, a disfrutar. Me cambié de empresa, sí. Ahí está, me encanta. Muy bien, muy bien. Vamos a ver un repaso ahí de la tabla de cómo están los tenedores dorados hasta el momento. Porque está todo parejísimo en esta temporada. Tenemos a Facundo y a Nanu con 8 tenedores dorados. A Sergio con 6 y a Viku, que está última en la tabla, con 4 tenedores dorados. Viku, ¿cómo te preparás para hoy? ¿Estás complicada en la tabla? Sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero también entiendo que vos sos consciente de que no tenés margen de error. Sí, no sé. No, la realidad es que me planteé, y lo charlábamos con Juli, bueno, de antes ya de Equipo Rojo, venir y disfrutar. Y nada, quiero cocinar sin pensar que puede ser el último día. Y a cocinar bien, ¿eh? Porque está bueno eso también. Se vaya el que se tenga que ir yéndose con la satisfacción de haber entregado buenos platos en el que puede llegar a ser el último día. Le damos la bienvenida a los señores del jurado con un fuerte aplauso, que es un día especial. Ahí está. Hola, Kite. Hola, Cris. ¿Todo bien? Hola, Kari. Hola, Mauri. ¿Cómo estás? Ay, así como movilizada un poquito, porque las veo ya brisquear a las chicas. A mí me encanta verlos tan humanizados, tan sensibles. Creo que han hecho un gran esfuerzo para llegar hasta acá. Es cierto que mañana uno de ustedes no va a estar, pero a mí me gustaría que hoy se olviden de todo lo que pasó, lo que va a pasar para adelante, y den lo mejor de ustedes. Que su último plato hable por ustedes. Así es, Kari. Yo vine un poco triste porque sé que uno de ustedes se va a ir en el día de hoy, y el que sea va a ser muy extrañado por este equipo. Pero los cuatro son excelentes cocineros. Quédense con todo lo que trajeron hasta acá, y hoy cocinen riquísimo para todos. Sé que está la espada de Amocles de que uno de ustedes se va a ir, pero ¿qué pasa con todo el tiempo que estuvieron acá? Con todas las cocinas que hicieron, con todos los platos que presentaron, con todo lo lindo que vivieron. Ojalá que hoy pese eso y haga que sus cocinas brillen. Dale, nano, ¿en serio? En un momento hay que parar de lagrimear, por favor, porque nos vas a contagiar a todos. La que va a empezar a lagrimear es Ximena. Sí. Porque ella también es de lágrima fácil y muy sensible. Vamos. Respiren profundo. Vamos a ver hoy, en este último día de Cuadrangular, cuáles son los duelos. ¿Quién enfrenta a quién? Ahí estamos viendo el primer duelo del día, Sergio versus Nanu. Y el segundo duelo del día, Viku versus Facundo. No nos lo vamos a cansar de decir, son duelos interesantes todos los días, y hoy más que nunca porque hoy se define esta etapa. Cocineros, asistentes, vamos a conocer... Atención, ¿eh? Atención. Vamos a conocer de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, para esta definición del Cuadrangular, hemos definido una consigna increíble, donde ustedes podrán lucirse. La consigna del día de hoy es menú libre. Tendrán el súper a su disposición para crear un menú diferente, que los diferencie del otro cocinero, donde su creatividad esté al 100%. Sergio y Nanu tendrán entregas a los 25 y a los 65 minutos, y Viku y Facu a los 45 y 85. Muy bien, cocineros, asistentes, les voy a pedir que se laven las manos de a uno y sin encimarse, por favor. Muy bien, cocineros, asistentes, todos están con las manos limpias. Acá también, están listos, quiero que pongan atención un momento. Cada cocinero en el menú libre del día de hoy va a tener que entregar una entrada y un plato principal. Dado que el menú es libre, van a contar con cuatro minutos y en esos cuatro minutos van a diseñar el plato que van a realizar y van a ir ingresando al súper todas las veces que necesiten en esos cuatro minutos, ¿sí? Para resumir y para que no queden dudas. Van a ingresar al súper nada más que los cocineros y los asistentes se quedan afuera para colaborar en el ingreso y egreso de los canastos. Mucha suerte en este último día de Cuadrangular. Tienen cuatro minutos en el súper a partir de ahora. Bueno, dale. Mucha expectativa. Menú libre en el día de hoy. Ahora, yo no sé si lo hicieron como un acto de benevolencia o como un acto de maldad, porque es complicado en un día de tanta definición que ellos tengan que resolver qué plato hacen, ver si lo que quieren hacer tienen los productos en el súper para poder realizarlo. Cari, como dijo Cime, ya tienen un montón de horas corridas dentro del Gran Premio de la Cocina. Todos tienen un estilo. Yo en su lugar elegiría mi estilo, que ya han adquirido en el Gran Premio de la Cocina, y vayan por ahí. Es verdad que a veces cuando uno le da libertad, puede errar un poco, pero que sean inteligentes, que hagan platos que ya saben hacer, que hayan probado. Los buenos cocineros cuando ven un mercado así, como este súper lleno de productos, se inspiran. Y creemos que ellos se van a inspirar un montón, Cari. Y pienso, ¿importante que haya un hilo conductor entre la entrada y el plato principal? Bueno, eso sería... Que tenga algo que ver una cosa con la otra, como si uno fuese a comer a un restaurante. Sería fantástico que pudieran hacer eso. Es parte de la consigna del día de hoy, donde es libre y ellos tienen que estar atentos en ese hilo conductor que vos decís, en los tiempos, en la complejidad, en que nos agrade, en que sea una cocina, no digo compleja, pero que tenga esas vueltas donde hay puntos de cocción exactos. Entonces, hoy queda todo en ellos. Nosotros simplemente damos la consigna de que cocinen. Es una gran oportunidad para que puedan mostrar la capacidad que tienen para los distintos puntos de cocción, para hacer distintas texturas, si me imagino también, ¿no? Claro, Cari, porque aparte, seguramente ellos saben hacer un montón de cosas que nunca estuvieron en las consignas y no las pudieron demostrar. Y hoy es una oportunidad para que muestren eso que les sale súper bien. Van a poder hacerlo. Tienen muchos productos y ese hilo conductor del que hablábamos pueden ser ellos mismos. Su estilo de cocina puede ser el hilo conductor entre entrada y plato principal. No le pueden echar la culpa a la consigna. Es libre. Hagan lo que quieran. No le pueden echar la culpa a nada. Quedan pocos segundos, cocineros. Vamos. Dos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí estamos. Ah, vení. Julián, vení, vení. A ver, vení. ¿Qué había? ¿Una qué? ¿Una naranja? Una naranja. Claro, dijiste, no sabemos si la necesitamos, pero sacate acá la agarro y ya está. Y aporte para que no queden en el piso. La tenemos, la usamos. Está muy bien, pero aparte estaba fuera de la línea de cierre. Bueno. Qué día, ¿eh? Están concentrados. Están concentrados. Espero que hayan agarrado del súper todo lo que necesitan. El menú de hoy es libre. Vamos a ver cómo sorprenden al jurado. No vamos al corte. Y a la vuelta del corte se viene el tiempo de cocinar en este último día del cuadrangular. Ya venimos. El paciente cuando consume algo frío o algo caliente siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla porque es una condición que puede empeorar. SensoDine, la marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. El Hot Sale llegó a San Cristóbal Seguros. Obtenés un 20% de descuento en tu seguro automotor y hogar. Aprovechalo hoy ingresando a www.sancristobal.com.ar San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. El Hot Sale llegó a San Cristóbal Seguros. Obtenés un 20% de descuento en tu seguro automotor y hogar. Aprovechalo hoy ingresando a www.sancristobal.com.ar San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Estamos viviendo el último día de este cuadrangular imperdible, impresionante. El menú es libre. Ellos tienen que presentar una entrada y un plato principal. Ya están listos, están organizados, están esperando la orden. ¿Vamos? Suerte para los cuatro. Llegó este momento que tanto nos gusta. Tiempo de cocinar. Mientras yo la voy cortando. Berenjena y ya está. Con eso ya está. Escuchame. El risotto de Cozo María. Bueno, ¿cómo viene por acá? Hola Facu, hola Adén, hola Marcelo. Están tan concentrados, Sergio, los asistentes así para ayudarlos en lo que sea. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Cómo venís? ¿Qué pensaste para los 25 minutos? Voy a hacer una entrada con burrata, mozarella y estracchatella. Estracchatella, el relleno de la burrata. Bárbaro. Con tomate, un pesto, tomates frescos, un poco de cake crocante y unas avellanas tostadas y molidas arriba. Bárbaro. Ahora, viste que el otro día hablamos de los tomates y de la madurez de los tomates. Estoy calentando. ¿Cómo estaban los tomates? Hoy están perfectos. Bien, perfectos. O sea, los viste maduros, lindos, los vas a usar frescos. Hermosos están. No les vas a dar ninguna cocción. No, no, no. Y agarraste el jamón crudo. Bueno, vos tenés la entrada de los 25 minutos. ¿Qué buscas, Míster? Vos tenés la entrada de los 25 minutos, así que no tenés tanto tiempo para seguir generando cosas. Pero fuiste por un camino muy tradicional. En eso te felicito, porque está bien también ir por algo más seguro en el día de hoy. Sí. Pero fíjate qué detalle podés hacer en la presentación. Seguro, Marcelo, vos ya estás pensando cómo va a ser ese emplatado. Sí. Con cara de serio lo dicen. Vos, Sergio, ¿lo tenés claro? Sí. Y vamos a hacer un pesto espeso como para decorar el plato, para que quede algo sutil. Perfecto. Y acordate también que Cristian Peterson había dicho el tema de las cantidades. Es una entrada, ¿sí? Entonces, no armen una entrada gigante. Ya me mencionaste muchos ingredientes. Sé sutil también con las cantidades, cosa de que quede una entrada así delicada, como para un restaurante. Pensá en algún restaurante que a vos te gustaría ir a comer. Imaginate cómo sería esa entrada que harían. Hacela así. ¿Será el restaurante de Cristian? Que no. Que no te escuche. No, me queda muy lejos de casa. Que no te escuche. Bueno, metiste almendras ahí y después vas a meter almendras por afuera también. Sí, por afuera también. Muy bien. Bueno, ¿y pensaste si va a haber alguna relación, un hilo conductor entre la entrada y el plato principal? Sí, algo mediterráneo había pensado también. Perfecto. ¿Ya sabés qué es o no? No, todavía no. ¿Vas a arrancar con todo después? Lo estamos evaluando con él. Perfecto. ¿Alguna pasta? ¿Te escuché a vos sugerir? Alguna pasta teníamos ganas de hacer. Perfecto. Pero todavía estoy buscándole la vuelta como... Para que haya un hilo conductor con el primer plato. Me parece bien que haya un hilo conductor. Piensen también en el tema de los tiempos. Si Marcelo te puede ir adelantando algo cuando baja, cuando vos estás allá. Sí. Sí, porque no vas a tener tanto tiempo si vas a hacer, por ejemplo, una pasta rellena. Sí, no tengo tanto tiempo. Lleva su tiempo. Entonces, bueno, vayan pensando en eso como para ir adelantando. ¿Esos hongos los vas a usar ahora o no? No tengo... Lo estábamos pensando todavía. Ok. ¿Por ahí me prendo una cocina y prendo un salteadito con algún hongo al costado o te parece que es mucho? Para una entrada... A mí me parece que es mucho. O sea, ya me mencionaste muchos ingredientes. Los quesos, el jamón crudo, el pesto, los tomates. Por ahí el hongo dejátelo para el plato principal. Viste que tenía muchas proteínas para elegir. ¿Cuál elegiste vos para después? Tengo pollo, tengo pescado. La carne que había, había pecheto, así que era medio complicado por el tiempo para darle una cocción y que no quede firme. Perfecto. O sea que lo dejaste ahí. Sí. Sacaste solo pollo y pescado y ahora van a decidir. Sí. Bueno, piensen en algo. Creo que en el Gran Premio de la Cocina fueron aprendiendo mucho de sus fortalezas y de sus debilidades. Andá por el lado de tus fortalezas y que Marce te ayude con las debilidades que por ahí siempre hablamos. Fuiste mejorando muchísimo, Sergio, tus presentaciones. Hoy es el día para hacer la presentación más linda que hayas hecho hasta ahora. Por eso la arranqué con algo frío, como para que sea sutil una entrada. Sutil. Sutil. Muy bien. Bueno, les deseo muchísima suerte a los dos. Gracias. La vamos a necesitar. Va a ser una entrada deliciosa, no tengo dudas. Y vamos a ver cómo viene Nanu, que también tiene la entrada de estos 25 minutos. Les cuento cómo preparar el ala para diluir con el que grabamos nuestras chaquetas y servilletas. Llenas la botella de 3 litros con 2 litros y medio de agua. Agregas el ala para diluir, agitas suavemente y tenés 3 litros de jabón para lavar la ropa, como siempre. Una vez que se termina el producto, solo tenés que comprar la botellita de 500 mililitros. Y reutilizás el botellón de 3 litros para futuras preparaciones. Súper simple. Próbalo. A ver, Nanu, ¿cómo venís vos? Buenas. Con esta entrada de los 25 minutos. Sí. Elegí hacer unas berenjenas horneadas, que van a tener como un topping de una ensaladita medio tibia, pero fresca a la vez, porque elegí ponerle un poco de fruta. Perfecto. Agarré mango, agarré granada y va a tener un poquito de panceta crocante. Muy bien. Que es lo que estás haciendo por acá. Sí. ¿Las berenjenas van a ser enteras, van a ser cortadas? Están cortadas a la mitad, tipo barquito, digamos. Ok, muy bien. ¿Y llegás bien con la cocción? Yo creo que sí, porque son finitas y flaquitas. Ok, perfecto. Creo que va a estar bien. Bueno, si vos ves que el tiempo va llegando y la berenjena no se tiernizó, dale una doradita. Sartén. Sí. Y mandalas al horno, porque tengo miedo de que sea muy cortito el tiempo. Y me parece que en esta entrada vas a necesitar que la berenjena esté tierna. ¿Viste esa carne de la berenjena que es tiernita, suave? Y si eso no está logrado, es un tema. Entonces cualquier cosa podés acelerar la cocción de ese modo. Genial. ¿Y la ensalada qué fruta le vas a poner? Agarré mango. Sí. O sea, acá tengo un poquito de cebolla de verdeo, un poquito de ajo, un poquito de tomate. Perfecto. Es tipo... Esto va a ser lo tibio. Una nada. Ajá. Ahí como que... Y después lo fresco, vamos a ir con un poquito del verde de la cebolla de verdeo. Sí. Un poquito de mango y granada. ¿Es una entrada que sueles hacer? ¿O se te ocurrió acá porque te inspiraste? No, se me ocurrió por los ingredientes que agarré. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Está muy bien. No quería ir a algo clásico, algo seguro, no sé. Pensé en hacer algo distinto, supongo. Está muy bien. Y ya pensaste el plato principal. Sí, el principal. ¿Va a ver algún hilo conductor? El principal va a ser un pollo tipo tandoori. Que no hay muchas especias, pero bueno, voy a tratar de... De hacer algún mix, bueno, por ahí canela, si tenés pimienta, pimentón, si hay cúrcuma, sería importante, algún picantito, algún ajimolido o algo así. ¿Jengibre tenés? Jengibre agarré, sí. Bien. Bueno, por ahí eso te va a ayudar. Algo que voy viendo, Nanu, que lo vi en Sergio también, no se cuelguen, porque a veces cuando ustedes ya tienen, ya saben qué plato tienen que hacer, lo van adelantando. Como ahora tienen que crear todo, le están poniendo mucha energía a crear el primero y por ahí están dejando el segundo sin comenzar. No, el segundo ya lo tengo, ya lo tengo. Quiero cortar esto. Sí. Gracias, Lau. Quiero cortar esto y ya después me voy con el pollo para poner a cocinar el pollo. Eso, ¿no? Por favor, que no quede ningún plato sin entregar en el día de hoy. No, no, no. Es súper importante, así que pónganle fuerza a eso. Vos, Lau, que estás ahí atrás, que la asistís a Nanu, ¿estás organizando todo? No, la estoy, la verdad que la veo segura, así que le estoy controlando más que nada el tiempo. Perfecto. Y vos te anotaste los pasos que tiene que hacer Nanu como para ir tirándole. Sabemos que voy a adelantar cuando ya se vaya. Bueno, perfecto. Ahora voy a arrancar con el pollo y ya estamos. Perfecto. Bueno, te veo muy encaminada, les deseo lo mejor. Muchas gracias. Nos vemos en la zona de gustación en un ratito y bueno, les deseo lo mejor. Gracias. Vos también sentís con frecuencia los ojos secos, cóltics, hidra, lágrimas que alivian el ardor y la irritación causadas por la sequedad ocular. Cóltex, ojos frescos siempre. Cerramos el ojo y comenzamos a elevar la furia. Toma, Vera, prueba con esto, que es como una clase de yoga para el ojo estresado. Cóltex Colirio, el descongestivo ocular que alivia el enrojecimiento y calma la irritación. Cóltex, ojos frescos siempre. Último día de cuadrangular y por supuesto los cocineros están acompañados también de sus nervios, porque es imposible que no estén algo nerviosos en un día tan definitivo como hoy. ¿Sí, Mauri? Cada uno va a cocinar con su personalidad. Sergio nunca se destacó por asar preparaciones muy elaboradas. Es más, con Chris siempre decimos que Sergio trata de quitarse los platos de encima. Cuanto antes los tiene mejor y cuando hay que entregarlos está con mucho tiempo. Digo, ahora que la consigue es totalmente libre, no va a elegir hacer algo muy rimbombante. También tengamos en cuenta eso. Mientras los ingredientes estén bien tratados, con buen sabor, una linda decoración y tiene algo de tomate, supongo que si eso arma algo pintoresco creo que va a salir aireoso. Pero bueno, no tiene la personalidad de Facu. Que Facu, aunque sea una entrada en los 25, él pone toda la carne al asador. Sergio intenta darle a todo una vuelta de tuerca y su impronta, la de su personalidad. ¿Y Nanu? Y Nanu fue por el lado de unas berenjenas que las había mandado al horno, que les va a hacer una ensaladita tibia arriba, que va a contener fruta, va a contener mango. Y una panceta crocante. Es una entrada más exótica, combinaciones más exóticas. Le pregunté si ya la había hecho, si era algo que hacía a menudo. Me dijo, no, me inspiré con lo que teníamos en el sur. Tenemos en el primer duelo a los dos extremos. Sí. El clásico, más yendo a lo simple. Y a Nanu que va por lo exótico. Acá han ganado finales haciendo lo simple muy bien hecho. O sea, el camino de Sergio es por ahí. Simple, bien hecho. Perfecto. Lo simple tiene que estar perfecto. Eso lo dicen siempre ustedes. Y difícil, pienso, se me ocurre, para Nanu establecer un plato principal que tenga un hilo conductor con esa entrada que es tan... Exótica. Exótica. Y ni siquiera probada por ella. El pollo tandor, ir por el lado de las especias. Sí o sí combina con el mango, combina con la panceta, va bien. Combina con las berenjenas. Para mí el estilo de cocina de Nanu está bien. Y Sergio te entendió que va a ir por el lado de las pastas. Es que también está. Es un Italia, un Italia-India. Sí, sí. Su hilo conductor es mediterráneo. Había agarrado dos carnes. Agarró pollo y pescado. Sí. Porque cada uno tenía que agarrar una proteína. O sea, tenían para elegir. Él agarró pollo y pescado, pero todavía no sabía qué iba a ser. Yo le decía, mirá que no vas a tener tanto tiempo para pasta rellena si lo dejas para después de la devolución. Unos torterini de pollo y champiñones veo desde acá, más o menos. ¿Y todo eso ve desde ahí, Peter? Me imagino. No deja de sorprenderme. ¿Cuánto que ve? ¿Qué una vista dice? Hacen así. Ni loco. Nunca vi a los asistentes tan concentrados como en el día de hoy. Las caritas de los asistentes desde atrás es imperdible. Bueno, son tan protagonistas como los cocineros. Se la juegan absolutamente todo. Y hablando de los asistentes, por favor, Laura, que asiste a Nanu, puede bajar. Y ahí está también Marce, que asiste a Sergio. Y nos quedamos un poquito viendo cómo terminan de emplatar y de organizarse. Enseguida se abre la zona de degustación. Opa, que tenga sabor. Que se lo baja un poco en su fuego, por favor. Sí, bajalo, ponelo como sea necesario. Se abre la zona de degustación por primera vez en este último día de cuadrangular. Nanu y Sergio, Sergio y Nanu, integrantes del primer duelo del día de hoy, ya están acá. Bueno. Tenían que presentar una entrada en este último día de cuadrangular donde el menú es libre. ¿Están satisfechos con la decisión que tomaron, por dónde eligieron ir y con lo que trajeron a la zona de degustación? Sí. 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 Bien. Los señores del jurado, ¿están con expectativa? ¿Tienen ganas de degustar? Mucha. Claro que sí. Aguántense un poquito porque nos vamos a ir al corte y a la vuelta del corte vamos a tener la primera devolución del día de hoy. Vos quedate ahí. Quedate ahí porque te seguimos mostrando, adelantando, compartiendo un poquito de los cocineros que van a estar acompañándonos en la temporada número 12. Mirá. No es solamente cocinar bien, sino la personalidad que le pones al plato. A partir del martes 18, los equipos se renuevan. 16 cocineros entran en la carrera por el gran premio de la cocina. Si me sigue la cámara cuando la tenga, la doy vuelta en el aire. 16 cocineros que deberán convencer al jurado más exigente. Yo soy gordito, mirá. Soy bien cordobés, hasta las manos. ¡Esto es un equipo! Y uno solo se llevará los 400 mil pesos que están en juego. Yo soy el próximo ganador, salido delante de todos. Yo considero muy relajada. No, no, voy a dar todo lo posible para ganar. Es la primera tortilla que hago en mi vida. El gran premio de la cocina, temporada 12. Vivilo desde el martes 18, por el 13. ¿Te comiste una super hamburguesa y también un corte de internet? No todo lo que te cae mal es comida. Elegí Certal, que alivia dolores y malestares digestivos. Certal, qué felicidad sentirse bien. Mirá. Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfiltar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Certal, que alivia dolores y malestares digestivos. Certal, qué felicidad sentirse bien. Seguimos en el gran premio de la cocina. Estamos felices, estamos expectantes, estamos ansiosos. Estamos viviendo el último día de este cuadro angular en la temporada 11. Está realizada la primera entrega a cargo de Sergio y de Nanu. Tenían que presentar una entrada. Y los señores del jurado ya están empezando a degustar. Quiero escuchar esta devolución. A ver, Cris. Sergio, fuiste por el lado de lo simple, bien hecho, de la cocina del producto. Contame, ¿de qué lado va el plato? Así, así, así. La proteína siempre para el disco mensal. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? No sé, lo escuché por ahí. H. H. Me gusta. Yo creo, un punto le voy a dar a favor a Sergio, porque si vos vas por la calle con el auto y a la izquierda hay un restaurante italiano y a la derecha hay uno de cocina asiática, yo creo que el 90% va para el lado italiano. ¿O no? Tal vez. Puede ser. Puede ser. Ok. Y veo que hay un juego de texturas. O sea, pusiste tres quesos. Hay bocón chinos, hay... Burrata. Fior de late y burrata. Que hay al asado, tomates, avellanas. ¿Y el pesto de qué es, Sergio? Hay vaca y ajo. Sutil. Muy poquito. Ok. Y contame, si vos estuvieses de jurado, ¿no? ¿Te gusta el plato simple con poca elaboración y donde nosotros vemos nada más que los productos o te hubiera gustado hacer otra cosa? Fui por esto porque siempre me... A mí es una entrada que a mí particularmente me gusta. Fui a... A lo seguro. ¿Trabajás más cómodo, Sergio, cuando tenés libertad para cocinar? ¿Te gusta más? ¿Disfrutas más? La disfruto de las dos formas. Hubiera estado bueno también por ahí que bajen una consigna. Entonces uno va, ya sabe por dónde tiene que ir. Porque acá es como que uno juega con los productos que encontró y los que llegó a agarrar. Claro. Y con las decisiones que tienen que ser acertadas. Sergio, para mí elegiste una cocina de producto por el lado italiano. A mí me gusta porque además, más allá de que puede ser simple, hay un juego. Están tres ejesos diferentes, está el que hay al asado, hay rachadura de limón. Mejoraste el tema del tomate, el tomate bien fresco, el pesto. Hay gente que le gusta el pesto un poco más tomado, un poco más suelto, me parece que está bien. Y me gustan las cantidades. Quizás un poco más chico para la próxima, pero es una entrada que cumple y te deja en carrera. Bueno, gracias. Bien, Sergio, buen comienzo. Sí, me... Sergio, fuiste por un clásico, por algo seguro, algo que te gusta a vos y que como dice Cris, seguramente le gusta a la mayoría de la gente. Queso, jamón crudo, tomate. Yo estoy muy contenta de ver que tus presentaciones son cada vez más lindas, más cuidadas. Se nota acá el trabajo que hiciste con el tomate, con el pesto. Y todo eso me parece maravilloso. Creo que el kale crocante es algo innovador acá y quedó muy bien. Y me gusta que lo cortaste chiquitito, entonces lograste una textura distinta, ¿no? El kale grande, como ya hicieron otra vez. Tengo un único comentario que es que, viste como hablamos del tomate. ¿Cómo está ese tomate para usar? Y acá, el jamón crudo por ahí está cortado más grueso de lo que yo lo hubiera puesto para esto. Obviamente que vos no podías cortar el jamón crudo, pero lo que digo es, si vos te encontrás con un jamón crudo que no está ideal para esto, podés usarlo de otra manera. Como dialogar un poco más con ese producto antes de usarlo y decir, ¿esto se va a lucir de esta manera o no? Lo iba a salquear, pero tenía miedo de que me quede muy salado. Muy salado. A veces, pero lo que quiero decir es, a veces la idea previa pesa tanto que no te deja ver lo que te está diciendo ese producto. Pero es una entrada que cumple. Gracias. Mauri. Sergio, está muy rico el pesto, el tomate, el kale con el limón que elegiste poner sobre los quesos. Muy buena elección de ingredientes para una entrada que nos gusta a todos, ¿no? Un poco de pan y creo que es súper, un copa de vino y es súper disfrutable. No la arraste en ese sentido. En mi opinión es una entrada muy simple para el día de hoy y lo que se está jugando el día de hoy. Porque el queso, el jamón, ya son ingredientes que vienen dados y yo hubiera querido ver tu despliegue culinario haciendo de ingredientes una comida. En el próximo plato. Asegurá que en el próximo plato, en el principal que tenés que presentar, se complejiza todo. Sí. Hay elaboración, hay dedicación. Mucha. Estupendo. Lo esperamos con ansias. Cerramos la devolución. Una buena devolución para Sergio. Vamos a ver cómo está la entrega de Nano, la primera del día de hoy. ¿Lista? Lista. Cris. Bueno, Nano, cambié de calle. Voy para el lado tuyo, voy a la comida asiática. Sos muy atrevida. Me parece que... Jugada. Hay de todo acá. Hay alcaparras, granada, mango, cebolla, panceta, cilantro. ¿Qué más tengo acá que no...? Es perejil. Bueno, la berenjena de base, ¿no? No, es cilantro. ¿Es perejil? Es perejil. Y tomate. Ok. Todo lo que dijiste y tomate. Y escuchame una cosa. Que dijeron acá que no tenías idea de cómo resulta que no lo hiciste nunca, no lo probaste nunca. No. ¿Y por qué esta cosa de hacer algo que no está probado? Porque el plato principal lo pensé de entrada y el entrante fue como... ¿Qué hago para que acompañe? No, fue como, ¿qué hago? Entré a la despensa, empecé a mirar y vi los ingredientes que había. Y cada ingrediente me gusta mucho. Los he probado combinados distintos, quizás no todos juntos. Y dije, puede que quede bien. Osada. Arriesgada. Probemos. En un día como hoy. Si está bueno, patentalo. ¿No, Cris? Mirá, a mí para comer este tipo de plato me tenés que poner una pistola. Pero, porque quiero ser sincero, ahora, yo lo acabo de probar y esto es una maravilla. ¡Wow! O sea, son esos platos que uno, por eso, para una persona por ahí, no lo quiero decir, un poco más mayor, clásico, tradicional. Vengo de la cocina francesa, después me fui por lo argentino, por lo simple. Y cuando me presentan una cosa así, se me llegan a un montón de dudas. Ahora, cuando lo probé, es una cosa increíble como los sabores son muy claros, perfumados, te explotan la boca, es exótico y te diría que es atrevido y sensual. ¡Ay, gracias, Cris! ¡Apa! ¡Ojo! ¡Sí, me! ¿Sabés qué, Cari? Yo creo que un cocinero es como un músico, que cuando ve los ingredientes, así como un músico, se imagina música en la cabeza. Un cocinero ve los ingredientes y se imagina esos sabores y tu experiencia ya te hace saber. Por ahí nunca los combinaste, pero decís, esto va a combinar. O sea, como un músico sabe qué nota va bien con qué nota. Realmente lograste una música muy hermosa, Nanu. Gracias. Este es mi estilo de cocina. Yo me siento en mi salsa, amo estas combinaciones frescas, agridulces, con mucho vegetal. ¿Te gusta un cocinero que se llama Otolengui? Sí. Yotam Otolengui es un cocinero que si no lo conocen lo tienen que buscar, lo amamos. Es un cocinero israelí que vive en Inglaterra y hace mucha cocina, resignificó la cocina con verduras. Le da color, sabor, mucha especia. Esta combinación de sabores nos la tenés que anotar porque la tenemos que guardar para alguna entrada a futuro. Muchas gracias. Tenés que patentarlo, Nanu. Mauri. Nadia, realmente es espectacular lo que presentaste. Me gusta muchísimo esta mezcla de sabores sobre el zócalo de la gerenjena. Me parece que funcionaría excelente como una guarnición. En mi opinión, en tanto entrada, si bien está excelente, queda corto. Es ese tipo de entradas donde, uh, qué bárbaro, pero estás dando algo que no me satisface como una entrada. Y lo mismo que le dije a Sergio, en este momento de la competencia hay que tener en cuenta que lo que entregues sea de un paladar un poco más amplio y que satisfaga en lo que en el común denominador nosotros tenemos en cuenta que es una entrada. Bueno, digo, para que sepas a lo que me refiero y algo bien básico y también va para con Sergio. Un tipo de carbohidrato acá le hubiera venido bien. Este tipo de entradas de restaurantes queda fabulosa, pero cuando uno va a pagarla dice, ¿y qué más me das? Queda ahí como básico. Bueno, si bien es complejo en sabores porque hay mucha fruta y está la panceta crocante y hay también cebollita de verdeo, bueno, es como que toda una complejidad que uno dice, wow, pero no deja de ser un conjuntito de verduritas sobre otra verdura. Bueno. En mi opinión, que veo que es diferente a la de los chicos. Muy diferente. No, es que usted los últimos días viene manejando un nivel de piquitú fuerte. My piquitú. Fuerte. Es killing me and I. Portísimo. Pero bueno, para que se entienda doy toda esta explicación y no quede simplemente como una devolución ahí colgada. Y para que lo puedas, Tuki, incorpora. Gracias. Gracias. Es el punto, ¿viste? I love it, baby. ¿Cómo me hace trabajar, Mauricio? Hasta por el amor de Dios. Cerramos la devolución. Vamos, cocineros, a volver. Vamos a ver que tienen que seguir trabajando. Marcelo, por favor, vamos al banco. Laura. Muy bien. Y se viene la próxima entrega a los 45 minutos. Esta entrega está a cargo de Vicu y de Facundo. Y ellos también tienen que presentar en el día de hoy, menú libre, una entrada. Vamos a verlo. Los cebollos también, ¿no? Los cebollos del horno. Porque el pollo también... Cuando yo me vaya... Son cuadraditos, tipo uno por uno. No son nada. Facu, ¿cómo venís? Bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Un tiradito, un ceviche? ¿Por qué la vas a hacer? Una especie. Hice una crema de zapallitos verdes. Mirá qué rico. El lenguado lo curé como si fuera Gravlax, pero más rápido. Solo para cambiarle la textura, no para conservarlo. Ok. ¿Y lo probaste y ya te lo usé curó? Está perfecto. Sí. No es un Gravlax. Lo único que hice fue cambiarle la textura, deshidratándolo un poco con sal y azúcar, pero muy poquito. Ok. No, es un... No, es cambiar la textura. Ok. No es un Gravlax. O sea, pero entonces cortarlo bien finito para que vos seas, ¿no? Que lo puedas comer. Lo veo que lo cortaste ahí. Quizás podés ayudarte apretándolo un poquito para que quede bien finito. Digamos, si no sé vos a cambiar la textura... No, está perfecto. Que no sea crudo, ¿no? Que no sea crudo. Si es crudo, al estilo sashimi o al estilo tiradito. Para mí, ¿eh? Ok. Hacer lo que quieras. Perfecto. Y fijate ahora, tenés algunos pedazos muy blancos y unos pedazos no tan blancos. Bien. Fijate ahora en el armado, si podés suponer nada más que los blancos, que estén más fáciles de comer. Perfecto. ¿Ok? ¿Y dónde está esa crema de zucchini? La tengo en el frío. Ah, bien. ¿Frío? Sí. Va a ir todo frío. Exacto. Me encanta, ¿eh? Bien. Bueno, y el armado, ¿por dónde vas a ir? Bien, hierbas frescas, la crema, un aceite de apio y unas semillas crocantes, dice quinoa pop, sésamo, blanco y negro. Me encanta. Es un estilo de qué, ¿qué estilo de cocina es? Esta técnica la aprendí de un cocinero peruano una vez que fue a cocinar a un restaurante donde estaba trabajando. Me gustó mucho. Y después es combinar los sabores con la textura de la crema, el aceite. Bueno, me encanta, me encanta. Fijate ahora cómo armás para darle consistencia, darle un mensaje, que no se pisen los sabores, que si es lenguado, si es vegetal, ¿por dónde vas a ir? Muchísimas suertes, me encantan los colores. Gracias. Bueno, Victoria, ¿cómo viene eso? Bien. ¿Alcaparras fritas? Sí. ¿Qué más? ¿Cómo va esa? Va a ser una base de unos tomates grillados con unos brócolis salteados con manteca. Ok. Sal, pimienta arriba va a tener un huevo poché. Ok, o sea que es una entrada de qué, tomates asados, brócolis con huevo poché. Sí, y unas alcaparras y una mayonesa de albahaca. Ok, y eso es caliente, fresco. Los vegetales tibios. Bueno, fíjate ahora cómo le das consistencia. Yo lo que veo, me gustan mucho los sabores que elegiste, creo que vas muy bien. Me gustan los brócolis, me gustan los tomates, me gustan las acaparras. Fíjate ahora cómo armás la entrada. Quizás achicando un poco las flores de brócolis. Sí, sí, eso es un montón de todo. Fíjate cómo el tomate lo cortaste al medio, sacaste las semillas, no. No, no, no. Bueno, fíjate ahora cómo armás. Es como la base del tomate y arriba va a ir todo. Fíjate ahora cómo armás, si volvés a armar una flor, armás una torre, cómo armás. Sí. Para que con esos brócolis los limpies, hay unos brócolis un poco amarillos, sacarlos los brócolis. Y que te quede una entrada muy linda. Sobre todo acordate que hay que ganarle a otro cocinero. Como dice el cocinero, lo que sí hace bien seguro es presentar bien los platos. Exacto. Fíjate ahora cómo armás. ¿Y qué plato elegiste para presentar? Tengo varios. ¿Tienes varios? Sí, asumo que voy a ir. O unos negros, unos blancos. Ok. Bueno, el negro te puede quedar muy bien. Sí, porque tiene mucho color. El plato plano, el plazo, con el tomate puede quedar muy bien. Sí. Y la mayonesa verde. Tómese un tiempito para los detalles. Sí. En las grandes cocinas cuando van a presentar, y bueno, achicás un poco las cosas, sacá lo que no están lindos, armás un poco, agarrás algo más chico. Agarrás el plato. Bueno, muchísima suerte. Gracias. Bueno, antes de irme, Julián y Denise pueden entrar a ayudar, ¿eh? Vamos, ¿eh? Platos blancos. Mucha suerte. ¿Los blancos? No, los negros. No tenemos blancos. Luchamos. Bueno, aquí quedes cortada la cebolla. Un ajo. Sí, para marcar el risotto. Y los cocineros están súper concentrados. La próxima entrega está a cargo de Bicu y de Facu. Cris, ¿cómo vienen? A su estilo. Facu con algo muy moderno, con pescado curado, con una crema de zucchini fría, con muchas pequeñas producciones que me gustaría ahora cuando venga a la zona de gustación me las explique. Con muy bello lo que está haciendo. Hay que ver cómo el pescado está logrado en su punto de cocción. Y Bicu fue por el lado de los vegetales. Me gusta. Brocoli y tomate queda muy bien. Hice una mayonesa. A mi entender, lo que tiene Victoria tiene mucha mano, mucha elegancia para cocinar. Es muy rápida, muy inteligente, muy sagaz. Pero no tiene técnica de escuela. Entonces, prepara cosas con muy buen sabor, pero que técnicamente tiene un porqué. Digamos, los tomates hay que pelarlos, vaciarlos de semilla. Ella lo hizo entero, lo cortó en rodajas. Las flores de brócoli las hizo enteras, después las va a cortar. Pequeños detalles de técnica, de cómo manejar los vegetales. Pero es por la escuela. Pero por ahí los sabores son extraordinarios. Entonces, estar un poco abiertos ahí. Vamos a ver qué pasa. Se abre la zona de degustación. Vamos, Facu. Vamos, Bicu. Tiene que hacer la presentación de una entrada. Está Facu. Bicu. Quince segundos. Gracias, Juli. Bueno, muy bien. Realizada la entrega. ¿Escucharon todo lo que estuvieron hablando los señores de cuidado acá respecto de esta preparación que trajeron? ¿Escucharon algo? Bueno, sobre tu preparación había como una duda sobre el emplatado y esta cosa de si era todo vegetariano y demás. ¿Los vas a sorprender? Yo creo que sí. Facundo. ¿Cómo estás, Facundo? Bien. ¿Estás disfrutando? Me parece que vos disfrutás mucho esto de la libertad a la hora de cocinar, ¿no? Totalmente, me encanta. También, por algo que sé que el plato está rico, tiene mi criterio y no es un clásico que tiene un ahí puede estar de esta forma o de la otra. Entonces, eso me gusta. Eso lo salvaguarda un poquito. Claro. ¿Viste? Creo que, bueno, eso es él. Es la estrategia de ganar. Acá nadie le puede decir, no, pero este plato clásico está hecho de esta manera y con otras claves. O te gusta o no te gusta lo que Facundo te presenta como entrada. Y vamos a ver si le gusta a Cris. A ver. Facundo, contame el nombre de tu plato. Es una crema fría de zapallitos verdes. Arriba tiene un lenguado que está apenas curado, solo para cambiar la textura. No es un curado largo como un Gravlax y tampoco es un pescado crudo al 100%. Tiene una textura intermedia. ¿Y zapallito o zucchini? Zapallito redondo. Zapallito de tronco. Tiene un aceite de apio y lo que vemos arriba son hierbas frescas, quinoa crocante y semillas de sésamo tostadas. Interesante. ¿Y de qué estilo de cocina es? Es una técnica, la del pescado, que aprendí de un cocinero peruano. Y me gustó mucho, la adopté y después en la combinación la llevé por el momento con lo que tenía, lo encontré y los sabores que me imaginé que iban a quedar bien. ¿Y le pusiste poco sal porque es tu estilo o no lleva sal? El pescado no tiene sal más que la de la que se usó para curarlo. Y la crema de zapallitos tiene la sal justa y el aceite de apio también. Novedoso, diferente, muy sutil en los sabores. Es por ahí. Sime, Facu, tiene algo muy herbáceo, ¿no? Le pusiste muchas hierbas, el verde, el zapallito, es muy fresco, el pescado fresco. Cuando te vi usar zapallitos verdes dije, qué jugado este chico. Porque es una verdura que no está en el ranking de ahí arriba de las que más le gusta a la gente y he jugado para una final usar el zapallito. Me preguntaba cómo lo ibas a usar. ¿Cómo hiciste esa salsa? Lo que hice fue agarrar solo la parte de afuera del zapallito, lo verde. Separé la semilla, lo doré bien, lo procesé con hierbas, aceite de oliva, un poco de sal, una gota de vinagre para darle una nota ácida y lo enfríé. Es un plato fresco, muy hermosamente emplatado. A mí me encantó. Me hubiera faltado un poquito más de crocante. Vos le pusiste la quinoa crocante que quedó genial. Viste que la textura del pescado tiene esa cosa blandita. Que un poco más de crocante le hubiera venido bien. Perfecto, muchas gracias. ¡Mauri! Facu, en este estilo de platos a priori uno piensa que va a tener una nota ácida importante porque el pescado está crudo, no lo tiene. Mi paladar lo sigue buscando. Me doy cuenta que esto tiene que ver con algo mío de cuando encuentra pescado crudo. Y en el lugar encuentro cantidad de hierbas varias, porque hay cilantro, hay menta, hay albahaca. Y esto es muy de tu cocina y que la pones en una forma muy sutil. Y le da ese algo más cítrico del que estoy buscando. No ácido, pero sí le da ese sabor. La crema de zapallitos está realmente muy, muy rica. Me gusta el decorado y haciéndole caso a la piquitud que tengo encima y que traigo de algunos días. Hay algo en donde no llega a convencer. Me digo, pero está hermoso, está rico, está bien hecho, tiene crocante. Pero hay algo que creo que tiene que ver con esto, con este rastro de ácido que estoy buscando cuando hay pescado crudo y que no lo encuentro. Se soluciona tan fácil como a la crema de zapallitos ponerle un chorrito de jugo y creo que ahí me hubiera seducido un poquito más. Pero no hace falta seducirme siempre. No obstante eso, puedo llegar a decir que está excelente, Moon. ¿Entendés? Igual pareciera que hace falta seducirte siempre. Yo quise desplegar todo esto para que quien escucha diga, lo ácido con el limón va bien, con las hierbas, con los vegetales, que es un clásico. No está, te lo menciono, pero no quiere decir que está mal. La verdad que me seduce a un 75% y que es bastante. Osado, arriesgado, con la firma y el sello de Facundo, lo que trajo. Sí, 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 totalmente. ¿No? También. Y después entiendo que hay como una educación también del paladar. De que está aprendido a que cuando comes cierta textura o cierto producto, está acompañado tal vez, ¿no? De más o de menos. En eso que decís, no quise bajar la línea de tiene que tener ácido. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no lo dejamos abierto a que lo que presentás valga? Pero no puedo dejar de decir que para mí le falta alguito ácido. En la presentación, excelente que entregaste, digo, ¿eh? ¿Se entendió, Facundo? Sí, sí. No, o sea, de mi parte no lo quise llevar para el lado muy ácido. Le puse un poquito de vinagre para que tenga las notas, pero como el zapallito no me parece que iba con lo ácido de estar con un tiradito, un ceviche, ese lado. Prefiero hacerlo más neutro, jugar con el sabor del pescado, la textura, lo tostado de las semillas. Ir para otro lado, pero entiendo a dónde apuntamos. Perfecto. Sí. Si es corto... Entonces no digo nada. Con condiciones no digo nada. Dale, Mauricio, tenés que poder resumir. No, lo que digo es que valete de las cocinas tradicionales. Y los tiraditos llevan vinagre. Hacé lo que quieras, pero que vaya con eso. Así quedás bien parado. Perfecto. Muchas gracias, mamá. Cerramos la devolución para Facundo. Vamos a ver cómo está la entrega de Vicu. ¿Lista? Cris. Vicu, contame vos cómo se llama tu plato y qué estilo de cocina es. Tiene unos tomates grillados. No, usted me está contando lo que tiene. ¿Eh? Sí. ¿Y cómo se llama la entrada? ¿Voy a un restaurante de Vicu o voy a tu casa? No, yo si tuviese un restaurante pondría los productos que tiene y no... Y no explicás nada. No, pero a mí me gusta saber qué es lo que tiene, lo que voy a comer y después que me sorprenda en qué forma está presentado en el plato. ¿Tomate, brócolis y la crema de qué es? Una mayonesa de albahaca. Y el huevo este polémico. Me encanta todo lo que veo arriba del plato. Creo que fuiste por el lado de las entradas con los huevos, que hay mil entradas con huevos que son fantásticas. Me parece que acá lo que te faltó es como la ejecución final. De cómo cocinar el tomate y cómo ordenar estas flores de brócoli y cómo terminarlo. A mí acá el huevo poller en vino me sale más como que hay un riñón. ¿O no? ¿Lo ves de lejos? No quiero ser malo porque los quiero a los cuatro. No diga más no quiero ser malo. No soy malo. No lo diga más porque lo dice y... Te juro que hace dos días que me pasa... Y no lo hace. Me tengo un poco de úlcera porque les tengo que venir a decir a ellos lo que siento, lo que veo sus platos, ser honesto. Y me está costando, me está costando mi salud porque no me gusta. Los veo, se hacen un esfuerzo enorme. Y entiendo la idea que quiso armar Bicu, pero lo que veo es un sinsentido, es como... ¿A vos te gustó cómo quedó el huevo poller así? ¿A vos, Mauri? Ya te has enterado. Ah, está muy exquisito. Esto igual todo sin haber degustado todavía, digamos, desde lo visual, ¿no? Obvio, de la percepción de lo visual, de lo que vi, de los ingredientes, me encantó. Y la cocina se veía aromática. Y me gusta que haya seguido por el lado del huevo. Y el tomate no hubiera sido mejor sacarlo, pelarlo, hacer unas flores peladas. No quería pelar el tomate para que conservara su forma y que haga de base de todo. Si no, se hubiese hecho más tipo salsa. Se cocinaba mucho. Los sabores están divinos. Todo combina. Me parece que falta el envoltorio. La presentación. ¿Sí, me...? Bicu, yo cuando vi el huevo, él pensó en un riñón, yo pensé en un calamar crudo. ¿Viste? Que le quedó como el color del calamar crudo cuando tiene la piel. Por eso me impresionó un poco. Hay que tener mucho cuidado en la cocina porque lo que uno ve, tienta o no tienta. Y creo que tiene un aspecto tan raro que no genera tentación al principio. Después me di cuenta que era un huevo y lo comí con tranquilidad. Me gustan todos los sabores, como dice Cris, pero creo que faltó trabajo en cada uno. Ese brócoli, si hubiese estado salteado, hubiese tenido otro sabor y otra crocancia. Otro tema que hay es de las texturas. Es todo blando. El brócoli blando, el huevo blando, el tomate blando y la mayonesa blanda. Y no te encontrás con una sorpresa de textura en el paladar. Los sabores que elegiste estuvieron bien, pero creo que hubiera faltado un poco más de trabajo en cada uno. Mauri. Vicky. No es una entrada que corresponda a 45 minutos. Más allá del sabor. Y con el sabor lo que me pasa es que no lo siento apetitoso. Hay tomate, hay brócoli, pero está el sabor del tomate y del brócoli y no siento que haya una cocina, una alquimia, algo como lo que quisiste hacer con el huevo. Que digo, me parece válido desde el juego de ver cómo aporto sabor, que para mí fue fallido, pero está esa intención de cocinero que la festejo. Y en lo demás siento que dejaste el ingrediente hervido, cocido y no tiene mucho más. Lo siento. Difícil la devolución de esta primera entrega, pero hay un plato principal por hacer, así que a enfocarse en eso, que todavía no está todo dicho. Vicky, por favor, ¿eh? Cerramos esta devolución. Gracias, Facu. Gracias, Vicky. Ya vuelven a las cocinas. Denu, subimos al banco. Gracias. Juli, arriba. Ahí está, muy bien. Y la próxima entrega es a los 65 minutos. Está a cargo de Sergio y de Nanu. Y se viene el plato principal. A ver qué traen, ¿eh? Vamos a ver. Y acá, ¿qué hiciste? No, cuidado que se te apaga, se te apaga. Ah, porque es falta algo, tomate, ¿no? Y ahí es el vino. No, estamos viendo. Me parece que es mucha cantidad. ¿Cómo la un? No, sí, es una banda. No lo lleves tan atrás, que se te apaga. ¿Ya tienen el microplane, chicos? Sí, está acá. Ahí, ahí, ahí al lado de Vicky. Bueno, queda mucha más cocina, falta el principal. Y ahí espero, Vicky, que entregues algo mucho más rico. No te quedaste mal, ¿no? No. Bueno, bárbaro. Nanu. No, lo ponemos sobre la comida. Cuscús. Me encanta el cuscús. Bueno, tu desafío es que quede... Amalgamado. Sí, que quede con un sabor herbáceo, un sabor bien húmedo, que se lo da el tomate. Es posible que le agregues algo crocante, algún fruto seco. O sea, me parece una buena lección para que te puedas jugar con una guarnición interesante. Gracias, Mauri. Probala, probala como para que vos estés bien contenta con lo que estás entregando. Y allí veo pollo, un pollo estofadito que tiene vino blanco, tiene sabores, así que se sienten. Sí, sí. Como se siente, como se siente, me gusta, me gusta. Estilo Tandori. Y tiene pedazos de limón. Sí. Me gusta porque es osado. A veces la piel del limón, que es bastante amarga, suele aportar ese amargor si es invasivo. Fijate que no lo arruine. No, no. De quitarse la en su momento. Genial. Muy bien. Entonces tenés el cuscús, el pollo y querés aportar algo más. Sí, tengo, hice un yogur. Que sería en calidad de salsita. Sí, exactamente. Yogur con hierbas. Yogur con menta y limón. Me gusta. Bueno, buenísimo. Y estos van a ser los ingredientes que van a tener tu principal. Sí. Te deseo mucha suerte. Me gusta, me seduce lo que veo y los aromas que hay en tu cocina. Muchas gracias. Vamos a lo de Sergio ahora. A ver. Oh, para la, claro. Vos dijiste, no les gustó la entrada. Acá tienen un plato principal contundente en donde hay pollo y champiñones como salsa y tenés unos tagliatelle que, bueno, deben tener su sabor o deben ser clásicos, no sé. No, no, están saborizados. Sí, estoy buscando un horno. Bueno, Sergio, ¿qué le vamos a hacer? Típico de tu cocina. Terminás 10 minutos antes. No, 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 que quería que se gratinen. Ah, ¿querés que se gratinen? Claro. Bien. Pasa que se abro el horno. A simple vista, ojalá que sirva, a simple vista veo que tenés una salsa con tropezones grandes, que no hay un líquido que invade todo. Yo qué sé, si tenés un tiempito, ¿por qué no te jugás con una sartén? Sarteñás todo junto con el queso mismo que tiene, con alguna hierba que le agregues. Y luego emplatás. Me parece que eso te va a sumar más que el gratinado, porque veo mucho talatelle como con el sabor que va a venir con el pollo y con el champiñón, pero que de por sí no hay una salsa. Y lo que iba a hacer ahora era tirarle un touch de crema para unir todo. Bien. Yo sigo insistiendo que si tenés una sartén grande y ese touch de crema con alguna hierba lo haces con toda la pasta junta y luego emplatás, para mí va a sumar. Porque lo que veo acá es que el talatelle, que puede estar al dente, puede estar muy rico, bien hecho, está solito. Tenés que ir al tropezón del pollo que está grandote y del champiñón que también está. Y quiero que te vaya bien, Sergio. Entonces, esta opinión que te doy es con ese fin. Obviamente sos el dueño vos de ver si lo haces o no. Acepto, acepto, acepto. Eso, eso. Hierba le va a venir bien. Agarrá un tenedor, probalo. Fijate si es rico o no. Buenísimo. Y bueno, nada. Muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos en tiempo de que tu ayudante Marcelo baje. Buenísimo. Entonces, lo que quieras hacer, compartilo con él y háganlo rapidísimo. Y Laura también. Laura también está a punto de ayudar a Nanu que está emplatando. Así que me voy. Me voy por la zona de gustación. Me está llamando. Chau, chau. Chau, chau. Volantazo. ¿Este sí? No, eso. Arranca, no. Arranca que me voy a lavar las manos. Y en unos minutos nada más se abre la zona de gustación y se vienen los platos principales de Sergio y de Nanu. Mauri, ¿estuviste por las cocinas? Estuve en las cocinas y me preocupó un poco Sergio. ¿Por qué te preocupó Sergio? Yo siento que a Sergio le hace falta un cocheo para que con lo excelente cocinero que es pueda presentar platos mejores, más vistosos, más sabrosos. ¿Pero qué te preocupó en particular de lo que viste que está preparando Sergio? Que vi que las pastas que él iba a presentar no tenían salsa, que las inunde, que las llene de sabor. Sí tenía pollo y tenía champiñones, pero estaban por fuera de lo que comúnmente uno suele consumir como pastas. Es válido que tenga champiñones, pollo, entropezones, pero la pasta merece una salsa que la inunde, que la bañe. Y eso no lo vi, por eso que le aconsejé llevar toda una sartén, ponerle crema y hierbas, atorgarle sabor y va a ser mejor. ¿Y a Nanu cómo la viste? Nanu estaba con su estilo de cocina, así, pispireta, con un cuscús, con un montón de ingredientes, con un pollo que tenía pedazos de limón ahí en la sartén. Muy rico, muy aromático. Hay que probarlo. Hay una acordancia con su entrada, con la que presentó, digamos, el estilo. Encontraste ahí este hilo conductor que de alguna manera hablamos en algún momento que se esperaba entre la entrada y el plato principal de cada cocinero. Y ¿sabes qué creo, Cari? No lo sé, pero tengo la sospecha de que va a volver a usar granada. No sé, a ella le gustó la granada y la va a poner en sus platos. Pero está tirando algo hacia el aire porque él se lo imaginó. Sí, altuntú, altuntú. Obvió algo. Si lo hiciera, si vuelve a usar granada, ¿está mal? A mí me encantaría. Ah, ¿no lo dice como algo malo? No, no, no. ¿Por qué si me sacara? No, para mí no es ideal si la usaste en la entrada, volver a usarla en el principal, pero bueno, hay que ver si está justificada o no. Salvo que el restaurante se llame granada. No, pero podés usar la granada como sabor y luego como decoración. Cultive granadas. Pero podría ser lo que marca como el hilo conductor de ambas entregas. Si le ponen unos granitos al cuscú me parece pintoresco. Bueno. Todo a ustedes le genera un debate y una discusión. Se abre la zona de degustación. Vamos, cocineros. Ay, por favor. Acá está Nanu ya que vino con los tres platos encima. Tranquilísima. Viene Sergio. Cuidado cuando te giras, ¿eh? Ahí está. Bueno, Sergio y Nanu. Plato principal, cocinero. Antes que nada, felicitaciones a ambos porque acaban de hacer la última entrega de este cuadrangular. Gracias. Así que bien por eso, llegaron bien, llegaron a tiempo, llegaron con tiempo además, tranquilos. Se habló mucho acá, se debatió un poco sobre las preparaciones de ambos. De Sergio, un poquito por el tema de la salsa, de tu preparación, a ver si le habías puesto. ¿Le pusiste granada de nuevo? Los granitos. Los granitos. Los granitos vamos a ver. Para quién está bien y para quién está mal. Vamos a comenzar con esta devolución porque los cocineros quieren saber. Cris. Sergio, estilo tradicional, me gusta lo que veo. También se repitió Sergio acá, ¿eh? Se repitió con el queso, con la ralladura de limón. La entrada era con queso, con ralladura de limón. ¿Y lo conductó? Y después hay tiramisú con queso. Y puede ser. O un cremoso. O un cremoso. Es verdad, hay gente que come queso de entrada, de principal y de postre. Yo creo que acá podría haber sido, vos habría ido por el lado de los vegetales, no habría dado el queso brí. Pero es válido, no es mandatorio. Escúcheme una cosa, entonces esta pasta, ¿qué es? Es un tipo de unos tagliatele, crema, vino blanco, pollo, hongos, ajo y albahaca. ¿Te sirvió, Sergio, la pasada de Mauri? ¿Seguiste sus consejos un poco? Hice como en el barco, pegué el volantazo y doblé para el otro lado. Ok, bien. Las cosas que están ricas y están muy buenas en este plato. La pasta está en su punto. Está muy cremoso todo eso, lo que une a tu pasta. Están muy ricos los sabores. Queda muy bien el champiñón, el pollo, esa rasadura de limón y el queso brí con tu pasta. Acá estoy de acuerdo un poco con Mauri. Hasta Carlos Agoste lo que te falta es un chef de cuisine que te diga flaco, más chico, más prolijo, más delicado. Porque esto no es para arriba de una pasta. Tenía que ser cortado en cuatro. Con un pequeño detalle de presentación, este plato es un hit. En sabores es un hit. Gracias. Sergio, si lloviera y fuese de noche, yo querría estar comiendo esto. O sea, realmente tu plato es ese plato que querés llegar a tu casa a comer en un día así. Está muy sabroso. El pollo está rico, la pasta está rica. Que haya queso bríe arriba. Es una fiesta, obviamente. Tu plato está muy delicioso. Coincido en que un poco más de delicadeza le hubiera venido bien. Estamos en una instancia decisiva en la que tienen que hacer la mejor cocina que puedan. Y creo que este plato podría haber mejorado un montón. Qué bueno que pasó, Mauri. Y te tiró unos tips para que refresques tu salsa y quede más húmedo. Quedó muy bien y está muy rico. Muchas gracias. Pero le hubiera faltado un poquitito más para estar a la altura de este momento. Ok, gracias. Mauri. Sergio, sos un excelente cocinero. Yo estoy orgulloso que como colega pastelero estés en esta instancia y sigas dándole pelea en cada día, en cada competencia. Te va superando, se nota y estas pastas me encantan en su sabor. El queso, con el poquitito de limón que tiene, la hierba que no distingo bien, pero veo ahí bardecito y está buenísimo que la hayas incorporado, deja la pasta con un sabor sublime. Repetitivo, pero al final de la devolución te digo que si el pollo hubiera sido más chiquitito y hubiera habido más champiñones del que hay y no tan alejado, tus pastas hubieran quedado mucho mejor. Es una opinión, si a vos te resuena también, adueñatela y en próximas pastas, cuando utilices pollo, hacelo más pequeñito. Muchísimas gracias. Buena devolución, Sergio. Bien, ¿estás contento, satisfecho? Sí, por supuesto. Excelente, cerramos la devolución para él. Vamos a ver ahora cómo está la última entrega del cuadrangular de Nanu. ¿Lista? Lista. Cris. ¿Vos sos un poquito caprichosa? No, para nada. ¿Y por qué le pusiste granada al plato? Porque me pareció que le daba un touch de color así como muy lindo. Y si vos fueras a comer a la casa de un amigo y te trae el plato de la entrada con la granada y el plato principal con granada, ¿qué le decís? Y lo aplaudo porque está tan cara la granada que usemosla. Ok. ¿Y el cuscús qué tiene? El cuscús tiene tomate, menta, un poquito de mango, ralladura de naranja, zucchini, cebolla morada. Está muy fresco, diferente. Se repiten muchos ingredientes de la entrada. Hay gente que le gusta, hay gente que no gusta. Hay gente que ha ganado concursos en un hilo conductor de un solo producto. Si vos me decís, mira, mi estilo hoy era poner en valor el mango y la granada, te lo tomo. El pollo está muy sabroso, me gusta la salsa que esté por arriba. Quizás en tu lugar hubiera hecho un pollo más deshuesado, por ahí hasta cortado en cubos, que todo nos llegue a lo parecido en la presentación. Los sabores son extraordinarios. Gracias. Gracias. Sí, me... Nanu, tu plato es visualmente atractivo, se notan todos los colorcitos, que eso obviamente que deriva en sabor y está muy, muy bien de sabor. Ahora, repetir dos ingredientes. Obviamente que en un restaurante hay cinco entradas, cinco principales, capaz que se repiten los ingredientes, pero acá había uno y uno. Entonces, creo que hubiera estado bueno que elijas ir por otro lado. Bueno, entiendo que a veces abruma la cantidad de cosas que hay que... la cantidad de decisiones que tienen que tomar en tan poco tiempo, pero un cuscús con cebolla doradita, mucha, pasas de uva y un poquito de cur, como algo así, caliente, también hubiera ido bien sin tanta verdura fresca, dado que tenías tanta verdura en la entrada. En la entrada, bien. Más allá de eso, está muy balanceado de sabor, el pollo está cocido, está sabroso, combina bien con tu cuscús y la salsa está muy bien. Muchas gracias, Sima. ¡Pauri! Nanu, vos no sos una cocinera que da de comer para saciar el hambre. Vos sos una cocinera que provoca emociones, provoca sensaciones y genera un juego para disfrutar. Muchas veces uno va a comer porque tiene hambre, muchas veces uno va a comer para poder tener todas estas experiencias. Por ahí es tu línea y en tus platos refleja, porque este cuscús no es un cuscús clásico, tiene una amalgama de sabores que para devolvártelos tengo que prestar atención porque tiene tomates, tiene hierbas, tiene almendras, tiene nuevamente granada. Digo, usaste menta antes, ahora también y no es un problema. Con la granada tampoco. Me encanta que la hayas usado. Gracias, Mauri. Tu pollo no es pollo a la cacerola, es pollo a la cacerola con limón y no con ralladura de limón, con el limón entero que le da el sabor de la piel, lo amargo. El pollo está deshebrado, es un plato para disfrutar porque encima a todo esto que digo, también una salsa de yogur con menta. Digo, es un plato que vale la pena ver cocinar en tu caso en esta instancia del concurso donde es decisiva. A mí me sedujiste. Muchas gracias, Mauri. Bien, Nanu, buena devolución, bien para los dos. Cerramos las devoluciones para ustedes, terminaron de cocinar, a volver a las cocinas, a poner un poquito de orden donde trabajaron. Y nosotros, expectantes, porque a los 85 minutos se viene la última entrega de este cuadrangular que está a cargo de Bicu y de Facu y tienen que presentar su plato principal. Vamos a verlos. Tengo un ojo, el vaso. Lo vi, lo vi, lo vi. Hay un poco más chico el pollo. Hay un blanco. Hay la tapa grande. O cambiala, poné la grande en la olla. Bueno, ¿cómo venís, Bicu? Bien. ¿Qué vas a hacer? Tengo unos lomos de jabalí. Sí. Que ahora los vamos a mandar un toquecito al horno, ya están. Un risotto de cebada y hongos de pino. Y una salsa de, una reducción de Malbec, que la hicimos en donde sellamos el jabalí para que agarre todos esos aromas. Perfecto. Qué audaz que usaste jabalí. ¿Sos de usar jabalí en general? Es una carne que me gusta. Mirá qué bien. Buenísimo. O sea que la sabés cocinar. ¿Está a punto? Está a punto. ¿Está jugoso? Sí. A punto. A punto jugoso, sí. Perfecto. Bárbaro. Y el risotto, mostrámelo un poquito más porque quiero ver por el tiempo. ¿Hace cuánto lo pusiste más o menos? ¿En qué tiempo lo pusimos? Y por lo menos a los 50 y pico. O sea, va a tener aproximadamente 30 de cocción en total. Bárbaro. Bueno, está bien. Déjenlo hasta el final porque la cebada le lleva más tiempo que el arroz. Así que le vas a poner manteca final, queso. Sí, allá tengo un poco de queso y manteca. Perfecto. Un plato bien invernal que lo van a decorar con alguna cosita extra. No te olvides que te le veste a hacer caparrón. Sí. Lo van a decorar con alguna cosa. Le vamos a poner unos hongos brillados. Bueno, mi consejo, váyanse si querés, acercándose a donde van a emplatar. Llévate todas las cosas. Cosa de no olvidarse de nada porque me parece que en esta instancia es crucial. Tenés ese ratito de la cocción pero que no hay que hacer nada mientras. Así que prepárense alguna decoración, alguna textura extra. Pensá que en el plato anterior creo que lo que falló fue el tema de las texturas. Pensá si tiene que haber algo crocante, si pueden encontrarle alguna acidez. Por ahí en la salsa va a estar, pero como para hacerlo bien balanceado. Muy bien. ¿Sí? Eso les va a venir bien. Bueno, les deseo mucha suerte. Gracias. A los dos. Y me voy a ver cómo viene Facu, que también está preparando su segunda parte. Vamos a verlo a Facu, que está preparando el plato principal que tienen que entregar a los 85 minutos. Y nos preguntábamos, Facu, ¿qué habías elegido? Porque ya sabíamos con el pescado, ¿qué puede ir bien como plato principal? Lo encontré en un solomillo cuando fui a la heladera y me fui por ese lado. Cerdo. Agarré lo que había. Está muy bien. ¿Y cómo lo vas a presentar? Hice una crema de coliflor. Sí. Unos chips de batata. Le voy a saltear un poquito de kale. Y tengo unas cebollas asadas en el horno. Perfecto. ¿Ese coliflor, qué tiene? Que tiene un colorcito como amarronado. Lo doré, solo el coliflor con manteca, lo doré, lo desglasé con un poquito de vino blanco y después con crema. Perfecto. ¿Probaste todo junto? ¿Ya? A ver cómo queda. Todo junto no, pero lo probé todo por separado. Si tenés tiempo para hacerte, viste, como en una cucharita, poner todos los sabores. Digo, porque vos sos muy bueno balanceando. Viste lo que te decía Mauri antes de la acidez. Por ahí es una pavada. Igual estaba muy rico tu plato. Pero probar todo junto a veces te da una idea de cómo balancear mejor, porque nosotros lo vamos a probar todo junto. Obvio, perfecto. Entonces está bueno si te podés separar un poquito de carne ya cocida, con un poco del kale salteado, la batata, coliflor. Y por ahí eso te da alguna idea para terminarlo, si hay que balancear o para la acidez o para el dulzor. Perfecto. Ahora lo hago. Tenés un poco de amargo en el kale, bueno, tenés dulzor en la batata, no sé cómo está esa coliflor. Sabroso. Sabroso. Muy rico. ¿Y qué platos elegiste y cómo lo vas a emplazar? Unos platos blancos grandes ahí abajo que voy a hacer un sorpresa. Sorpresa, un dibujito. Bueno, tenés todavía unos minutos, así que te veo bien. Ojo que no se te pase. Que no se pase, sí. Que es la clave un poco en la cocción del solomillo de cerdo, que no se pase, que llegue a buen punto, que esté húmedo. Me parece que están buenas todas las selecciones que hiciste. ¿Y este ajo que está acá para qué es? Para el kale. Ah, perfecto. ¿Lo vas a saltear con oliva y ajo? Exactamente. Muy bien, bueno, mi consejo, probate todo junto y pensá si en este ratito te sirve para presentar alguna cosita extra. Alguna, o salsita, que no veo, o, ¿sí? Algo como para sorprender. Buenísimo, genial. O desglasar con vino blanco, ahí también podrías, o por agregarle manteca fría. Bueno, fíjate. Ahí lo voy por ese lado. ¿Qué podés hacer como para terminar de sorprendernos? Les deseo suerte, eh. También la admiro a Denu, que es tu asistente, que está muy conmenetrada. Y a vos, y nos vemos en la zona de educación. Gracias. ¿Hacés deporte, subís escalera, jugás con tus hijos o nietos? Curflex te ayuda a fortalecer cartílagos y a recuperar la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí, atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Estamos a nada, a poquitísimo de saber cómo se define este cuadrangular. Nos queda todavía la última entrega, la de Facu y la de Bicu. Tienen que presentar plato principal, Cime. Y acabás de estar cerquita de ellos. ¿Cómo los viste? Bueno, Bicu, va a sorprender, eh. Tenía un jabalí, agarró carne de jabalí. ¡Qué difícil! ¿Viste? Le digo, ¿por qué agarraste jabalí? Dice que a ella le gusta, que cocina mucho. Así que está muy bien, lomo de jabalí. Hablamos un poco de que no se pase de cocción, que es la clave. Es una carne que no puede estar seca para nada. Y le hice una salsa de vino tinto, con también el fondo de cocción de esa carne. Así que eso me parece que combina muy bien. Y fue por un risotto de hongos y cebada. O sea, en vez de hacerlo con arroz, lo hizo con cebada. Sí. Le faltaba un poco de tiempo de cocción. Más o menos se dejaron 30 minutos para cocinarle ese risotto, que puede ser un poquito justo, pero que esperemos que lleguen bien en el tiempo que tienen. Pero, ¿entendés que fue tomando decisiones acertadas en cuanto a este plato principal, teniendo en cuenta también la entrada que ella trajo, que estaba muy basada en vegetales? Sí. Creo que es un plato que no debería fallar. Si cocina bien el lomo, con vino tinto, son combinaciones seguras, ¿no? Un risotto con hongos. Me parece que son combinaciones seguras que si lo hace bien, puede salir airosa. Puede funcionar. La cara de Cris no está de acuerdo. No, ¿estás muy de acuerdo? No, me encanta. Me encanta que los dos han salido por las carnes. Acá va a ser muy importante el punto de cocción de sus carnes, ¿no? El cerdo tiene un punto, el tiene que estar rosadito, no tiene que secarse, sobre todo el solomillo. Y Vicu fue por el lado de las carnes de casa, el cabalí. Pero bueno, hay que ver esto, cómo le quedan los puntos de cocción a los dos, ¿eh? Parece que está canchera ella cocinando cabalí. Y enseguida vamos a hablar de Facu, pero asistentes pueden bajar, pueden ingresar a las cocinas. Vamos, Juli. Ahí está Denu. Voy a traer pichoras por hacer. Enseguida se viene la última entrega de este cuadrangular. Parece mentira cómo pasa el tiempo, ¿eh? Bueno, Facundo, sí me... Sí, estaba también muy seguro con lo que estaba haciendo. Como siempre, Facu estaba muy seguro. Había elegido solomillo de cerdo, que lo estaba cocinando. También hablamos de que el punto de cocción es crítico en el solomillo de cerdo, así que que no se le pase. Y lo iba a hacer con un kale salteado con ajo. Tenía un puré de coliflor que se veía muy cremoso, muy tentador. Tenía cebollas en el horno. Y creo que no me... Ah, y unos chips de batata. Y aparte de todo eso que tenía Facundo, vos antes de irte de la cocina le dijiste, fijate si no haces algo extra. Sí, hacete una salsita, le dije. Una salsita, una cosita. ¿Qué llegó? ¿Por qué se lo dijo? ¿Porque se queda corto con las preparaciones? No, tenía todo, pero una salsita le venía bien, me parece, a ese solomillo de cerdo. No había nada de salsa. Era mucha guarnición y poca salsa. Igual Facu piensa en todo porque pensó en algo dulce, en algo amargo y tenía tiempo para hacer una salsita. Sí, pero vos buscando que le dé como un poco de humedad a este plato que nada de lo que venías más o menos enumerando se lo aportaba al plato. Exactamente. El solomillo de cerdo es medio seco. A veces en una salsa, sobre todo vos por ahí el mismo jugo de cocción, ¿no? Los mismos jugos de cocción de esa sartén que acompañan a la carne. Bueno, pero el jabalí es muy parecido al sabor del cerdo y se manejan más o menos igual. Vale, entonces también esperaremos una salsa en el plato de Bicu. Bicu tenía, Bicu tenía. Para traer la misma vara. Sí, tenía una salsa de vino tinto, Bicu. Ah, buenísimo, buenísimo. Pero Facu no tenía y me parece que le iba, iba a redondear ese plato. Bien, me preocupo. Y Facu escucha esto. Me preocupaste porque dijiste, esperaremos una salsa también en Bicu y digo, Bicu, falta un minuto y medio para traer las cosas acá. Y ahora le piden una salsa y lo que va a querer matar. No, bueno, pero para tener la misma vara, pobre, porque si no estamos con la salsa de Facu. No, claro, lo que pasa que entiendo que depende más allá del tipo de carne, que es una carne por ahí que tiende a ser más seca y que por ahí necesita de una salsa. Si el acompañamiento es más untuoso o más húmedo, tal vez la salsa puede evitarse. Y no le estaba pidiendo que haga algo de cero porque desglasando ya el fondo de cocción del carne de cerdo y agregando un poco de malteca fría y emulsionando ya tiene una salsa, digamos. Era algo que estaba, digamos, se podía entender como una continuación de lo que estaba haciendo. Ay, muy bien, mucha expectativa, ¿eh? Vamos cocineros, ¿eh? Se abre la zona de degustación. Vamos, vamos, Facu, vamos. Viku, se viene la última entrega de este cuadrangular. Estamos a nada de saber cuáles son los tres semifinalistas de esta temporada. Deben presentar el plato principal. 15, cocineros, ¿vamos? Vamos. No me hagan sufrir. 10, vamos. 9, 8, 7, 6, 5. Vamos, Denu, 4, 3, 2. Vení, 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 vení. ¡Paposa! Vení, vení un segundito, Denu, vení. Acá, acá sí te alejamos un poquito de los cocineros. ¿Vas a hacer una secundita, Juli? ¿Tenías intención de perjudicar a Facundo por algo? No. ¿Se pelearon en el trayecto del programa del día de hoy? No, 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 no. ¿Te estabas divirtiendo? ¿Querías hacer sufrir a alguien aparte de nosotros cuatro? No. Un poco de... Suspenso. Adrenalina. Te lo aportaste. Facundo está muy agradecido. Podés volver a tu lugar. Gracias, Denu. Por favor, que estábamos con el corazón en la boca. ¿Qué hacía? Que tenía el plato acá arriba y no lo apoyaba. No, no. Estaba volviendo arriba. Apoyaron, apoyaron. Bueno, porque si algo le faltaba a este cuadracular, era algo así, ¿no? ¿Polló a tiempo al final o no? Sí. ¿Por qué creen que no? Yo no estaba mirando, estaba mirando a Denu. Yo creo que faltó dos segundos, ¿eh? Eh, a ver, pero acá, a ver, ¿qué me dicen? No apoyó. No me... No. ¿En serio? ¿El último plato no llegó? A check, pero estaba ahí suspendida. No sé qué le pasó. Ay, no, me muero en serio, ¿eh? Están diciendo a Missy de la producción que el plato, que este plato no estaba apoyado cuando se terminó el tiempo. Yo, la verdad es que me lo tomé con humor, con Denu, porque... No, porque justo se había ensuciado. Nos estaba mirando a ustedes y nunca pensé que no había llegado. No lo llevó a limpiar y... Pero bueno, no importa. No llegó, papá. No llegó el último plato, no está. Eh, lo voy a... Lo voy a correr. Eh... Se lo vamos a dejar a... A Mauri. A Mauri. Este. Para que Mauri, si quiere probarlo, que lo pruebe. Pero ya sabés que este plato no cuenta dentro de... Yo lo voy a probar, por supuesto. ...de la decisión final, porque no llegó a la zona de degustación. Lo lamento un montón, porque además estaban acá, estaba hecha la entrega, habían llegado... No, fue mala mía, porque lo quise limpiar y nada. Hay malos entendidos, pero está todo bien. Bueno, vamos a arrancar con la devolución. ¿Listo, Facu, vamos? Cris. Bueno, Facu, lo siento. La verdad que los reglamentos son para cumplirse. Es justo para todos que hay que presentar en tiempo y forma los platos. Me gusta mucho la presentación, muy moderna, con muchos vegetales, con muchas técnicas de cocción. Contame, ¿qué es la salsa esta que hoy es un puré? La misma taza de yon. Ok. Para sumar la aceites al plato. ¿Qué pasó con la salsa que pidió Cime? No, la realidad tenía en la cabeza hacer una salsa con... O por, tomar sal, algún vino generoso. Y como no tenía, antes de ponerle un vino ácido, preferí no ponerla. Ok. Los sabores están bien. ¿Le parece que el solomillo te apuraste un poco en cocinarlos? Están un poquito... No están pasados, pero están un poco secos. Falta un poco de humedad. El solomillo es el corte de cerdo que menos grasa tiene y es muy difícil manejarlo, sobre todo si cortás pequeños chiquitos de dos. Quizás en tu lugar lo hubiera hecho entero, tenías tiempo, técnica para cortar los últimos momentos, pero está muy sabroso. Y esto es coliflor. Sí, es una crema de coliflor. Están muy ricas las guarniciones. Tenés una muy buena mano con los vegetales. El puré de coliflor, las cebollas crispy, el cake, las cebollas de asada. Esto me encanta, me gusta mucho la mostaza. El cerdo creo que le faltó un poco menos de cocción. Gracias. Sí, me... Pacu. Tenés mucha mano con los vegetales, sumo a Cris, y con las presentaciones. Tenés una... Es impresionante cómo combinás los colores, cómo combinás las texturas. Me encanta el juego que hacés, se luce muchísimo. Es una foto de un libro de cocina, de alta cocina realmente tu plato. Cómo cortaste la cebolla, la cocción que tiene la cebolla, el sabor del puré de coliflor, la textura y el dulzor de los chips de calabaza, fantástico. La mostaza de guillón, cómo lo presentaste quedó genial. El sabor que aporta es increíble. Coincido en que la carne está un poquito seca, pero está muy bien igual. Me parece que es un plato digno de un restaurante. Me pone muy mal que no hayan apoyado ese plato. Mauri, por supuesto que ese plato no llegó a la zona de degustación. No cuenta en tu evaluación final, pero lo probaste y vas a hacer una devolución al respecto, de todas maneras. Sí, más allá de mi devolución, tengo el sabor amargo de que no me hayas entregado el plato. Desde un lugar donde no cuenta todo lo rico, todo lo bueno y excelente que cocinaste. Porque los chips, el puré de coliflor, esta cebollita que es un manjar, la verdad que es un nivel de cocina tan alto que al no poder tener devolución en puntaje con mi plato, el sabor, en vez de todo esto rico, me queda un sabor amargo, a limón, porque aquí queda. Un sabor ácido. Un sabor ácido, Facu. Bueno, lo siento, lo siento mucho. Bueno, Facu, una buena devolución con algunas correcciones sobre el punto de cocción de la carne y demás y un plato que lamentablemente no llegó a tiempo. Veremos la decisión de los señores del jurado en instante. Nada más cerramos la devolución para Facundo. Y vamos a ver cómo está la última entrega de este cuadrangular de Bicu. ¿Lista? Cris. Bicu, me gusta que hayas hecho un risotto de cebada, medio probando que platos del Gran Premio de la Cocina los incorporaron y lo van a hacer después. Eso me gusta mucho. ¿La salsa de qué es, Bicu? Donde sellamos el jabalí, lo levantamos con vino tinto y le agregamos un poco del fondo, el caldo que teníamos. ¿Y por qué jabalí? Porque la realidad cuando agarramos, cuando fui a la heladera y vi lo que había, tenía eso y entraña. Y entraña ya había hecho y dije, bueno, vamos por el jabalí. Pero ¿es cierto que hace siempre jabalí? No, no lo hago. Me gusta mucho comerlo. Mirá. No sorprende. Sí. No deja de sorprender porque... No le gusta el licuado de banana. Claro. Hay un montón de cosas que no le gustan. Y por ahí algo que no le gusta a la mayoría, a ella le gusta. Las carnes me gustan todas. Tiene un paladar muy personal. Está bueno, eso también. ¿Y usted probó el risotto antes de traerlo para acá? Lo probé antes de pasar a la otra cocina, la verdad. ¿Cómo está el punto de la cebada? Estaba al dente. ¿Y el dente en la cebada existe? No sé. A mí me gustó, la verdad. Tenía miedo que... Nunca la hice. Tenía miedo que después se haga más tipo puré y prefería que quedara más al dente que puré y pasada. Estaba... Crispy. Estaba como... O Messi, son como amortiguadores. ¿Cómo fue eso? Se está contagiando de Mauricio. Que le ponen sonidos a todo. Hay sensaciones que son difíciles de explicar. La verdad, estuvo bastante tiempo y tenía miedo hasta que se pasara, la verdad. El sabor del risotto de cebada es fantástico. Sobre los hongos, la hidratación, el color. Eso me encantó. Me parece que le falta un poquito más de cocción a la cebada. Está muy rica la salsa. Y el cabalí, en tu lugar lo hubiera cortado un poquito más chico, está bien cocido de un lado y no tan cocido del otro. Y está un poco frío, porque no sé cómo lo manejaron en la sartén, lo fueron moviendo, cómo lo hicieron. Está todo muy rico de sabor, falta algunos puntos técnicos. Incluso contemplando que es la segunda devolución y que hace un ratito ya que están los platos acá, ¿no? Me imagino. No, pues yo saqué un ratito antes del horno para... Claro. Antes de servirlo. Ok. Simé. Biku, yo te felicito por el coraje de presentar jabalí, teniendo otras carnes más tradicionales que le pueden gustar a más personas. Y también me asombra tu paladar, loco, que no le gusta el huevo de banana y le gusta el jabalí. Está muy bien. Tu risotto está muy interesante de sabor. Está bien profundo el sabor de los hongos, de la cebolla. Ahora, la verdad es que la cebada es difícil que se pase de cocción, hay que cocinarla muchísimo. Siempre igual tiene esta cosa un poco... Como es que decías eso. Siempre la cebada lo mantiene, digamos, como que tiene algo un poco crocante, sin ser crocante. Dos minutos más le hubiera venido bien, pero está delicioso. Lo que más me gusta de tu plato es el risotto que elegiste para acompañar esto. Es un plato invernal con esa salsa de vino tinto que también está muy bien de sabor. Y tu carne, que coincido, está un poco fría, un poco seca por momentos, pero es un plato que me gustó mucho. Gracias. ¡Poury! Vicky Bombona Manequén. Bueno, tengo varias cosas que decir con tu plato. Me gusta el jabalí, el punto de cocción está perfecto, más teniendo en cuenta el tiempo que reposó aquí. Me gusta también el risotto de cebada con champiñones. Desde las bondades entregaste un plato correcto, comible y sabroso y riquísimo. Bueno, cocineros, vamos a distender un poquito, cerramos esta devolución con algunas correcciones de los señores del curado y les pido a ustedes que den un pasito para atrás. Ya se acercan Nanu y Sergio, integrantes del primer duelo del día de hoy. Estamos viviendo el último día de este cuadrangular. Estamos a nada de saber cuáles son los tres cocineros que logran pasar de etapa, meterse en las semifinales y seguir en carrera por el premio de los 400.000 pesos. Bien, vamos a conocer los tenedores dorados de los señores del jurado del día de hoy, primero. Y el tenedor dorado secreto hoy está a cargo de Cime. Así que vamos a conocer la decisión de Cris y de Mauri. Cocineros, ¿están listos? Por supuesto. Sí. Cris. Sergio, Nanu, me encantó cómo cocinaron cada uno con su estilo. Sergio, vos por el lado más italiano, una burrata, una pasta y vos, Nadia, por una cosa un poco más exótica, un poco más elegante y diferente. La verdad que los dos cocinaron muy bien, no tengo dudas. Sergio, fuiste un titán cocinando, diste todo. Quizás te faltó un poquito de decoración. Y Nadia, me gusta que seas atrevida, diferente y quiera seducir al jurado con tus sabores. Sergio, cocinaste como un titán, pero Nadia hoy fue Zeus. Por eso mi tenedor es para Nadia. El primer tenedor dorado es para Nanu. Felicitaciones, Nanu. Cime, te dejamos para dentro de un ratito, Mauri. Chicos, cocineron muy rico en el día de hoy. Ambos dos. Estuvieron muy parejos para mí en tanto cocina, en tantos sabores. Obviamente cada uno con su estilo. Pero en el día de hoy hubieron sabores, técnica, emplatado, que excedió al sabor. Por eso mi tenedor de oro es para Nadia. El segundo tenedor dorado y que le corresponde a Mauri es entregado para Nanu. Felicitaciones. Muchas gracias. Nanu, les pido por favor, cocineros, un pasito hacia atrás hasta develar los tenedores dorados secretos. Ya se acerca Facu y se acerca Vicu. Son los cocineros que integraron al segundo duelo en el día de hoy. Y es momento de conocer las decisiones de Cris y de Mauri respecto a las entregas de ustedes. ¿Están listos? Bien, Cris. Los felicito, fueron muy rápidos los dos. Tuvieron mucho tiempo para cocinar. Facu, con tu estilo, una entrada diferente. A mí fue entre medio de dos técnicas, pero muy buenos sabores y con productos diferentes. Eso me gustó mucho. Y tu segundo plato, muy buenas las guarniciones. Tenés una linda forma de emplatar. Quizás el cerdo estaba un poquito pasado. Victoria, creo que elegís muy bien las combinaciones. Tenés buenos sabores. Hoy te faltó un poco de fineza y de redondear los platos. Te diría que vayas un poco más por tus sabores con algo más clásico. Por una pequeña diferencia, a pesar que se le cayó un plato o que no entregó un plato, mi tenedor es para Facundo. El primer tenedor dorado de este duelo se lo lleva Facu. Bueno, Mauri. Vamos a ver qué pasa con Mauri. Mauri, que fue el jurado que no contabiliza la segunda entrega de Facundo. Sí, sí, sí. Que probó porque somos buenos, porque si no, no comía. ¿No? No obstante, Facu, la verdad que admiro cómo cocinas. La verdad que te vas superando y entregando platos cada vez más complejos y cada vez más sorpresivos para lo que venimos probando. Vicky, siento que sos muy buena cocinera teniendo la consigna. Y cuanto más larga es la consigna y más preparaciones hay en la consigna, vos lo vas a hacer, vas a cumplimentar y vas a entregar un plato excelente. Creo que cuando te faltan esas consignas, te quedás medio bollando en donde no tenés tantas herramientas. No obstante, estamos en un concurso y el no haber entregado un plato no está nada bueno. Con lo cual, mi tenedor de oro es para Vicky. El segundo tenedor dorado del día de hoy se lo lleva a Vicky. Felicitaciones, Vicky. Han sido entregados todos los tenedores dorados correspondientes al día de hoy. Queda de velar los secretos que viene guardando el jurado. Vamos a ver cómo está la tabla de tenedores hasta el momento. Antes de conocer los tenedores secretos. Bueno, ahí la tenemos a Nanu que está en el primer lugar con 10 tenedores. Le sigue Facu con 9 tenedores dorados. Sergio obtuvo 6 hasta el momento. Y Vicky sumó 1 en el día de hoy. Tiene 5 tenedores dorados. Y ahí veíamos la tabla parcial. Porque ahora vamos a develar los tenedores secretos de esta última ronda de cuadrangular. Y acá sí se va a definir cuáles son los 3 cocineros que siguen en carrera. Suerte para los 4. Gracias. ¿Están listos? Por supuesto. Bien, cocineros. Vamos a comenzar conociendo los tenedores secretos de Cris correspondientes al jueves de la semana pasada. Exactamente. El jueves el primer duelo fue entre Victoria y Sergio. Una cocina muy pareja. La verdad que los felicito a los dos. Ese día dieron mucha pelea. Hicieron platos muy ricos. Y terminaron los dos haciendo unas lentejas. Y para mí voy a definir mi tenedor por las lentejas finales. Sergio, sí tengo las lentejas muy clásicas. Con mucho biribiri arriba que a mí tanto no me gustó. Y vos, Victoria, hacés unas lentejas diferentes muy automatadas. Y por eso mi tenedor es para Victoria. Bien. Bien. En el segundo duelo, entre Nadia y Facundo, los dos ese día se lucieron, cocinaron muy bien. Pero yo creo que cuando Nadia frota su lámpara y cocina en ese nivel, nadie le puede ganar y por eso mi tenedor es para Nadia. Gracias. Entregado. Ya dio a conocer sus tenedores dorados secretos el señor Petersen. Y ahora vamos a conocer cuáles fueron las decisiones del viernes de Mauri, que fue el encargado de guardarse estos tenedores y mantenerlos en secreto. Mauri. El duelo, Cari, fue entre Victoria y Nadia. En ese día cocinaron sumamente parejo. Hubo un problema que me llamó la atención del modo en que se resolvió la rapidez y lo certero, que fue una de las dos en solucionarlo. Y por ahí va mi voto. Con lo cual mi tenedor de oro es para Victoria. Y en el segundo duelo fue entre Sergio y Facundo, las recuerdo. Y en ese día parecía que todo estaba a favor de Sergio, como para que lo gane Sergio. No obstante, hubieron tropiezos y mi tenedor de oro va para Facundo. Bien, gracias Mauri. Llegamos al día de hoy, a este lunes, a este último día de cuadrangular, donde los tenedores dorados secretos estuvieron a cargo de ella, de la más linda de Cime Sáenz. Bueno, Cime, qué momento, qué momento. Acá se define, vamos a conocer la decisión. Respecto de las entregas de ustedes del día de hoy, decime. Bueno, la verdad es que es muy difícil en ese primer duelo que tuvimos hoy de Sergio y Nanu. Cocinaron muy bien los dos, están a un muy buen nivel de sabores. Todo impecable realmente, queso, jamón crudo, berenjena, granada. Y después el pollo con especias y por el lado de Sergio ese plato para el día de lluvia. Realmente son excelentes cocineros, pero por cómo combina los sabores y la ejecución que hace en poco tiempo, mi tenedor dorado es para nadie. Gracias, Cime. El segundo duelo de Facu y Vicu arrancó con una entrada, creo que superior, de parte de Facundo, de ese pescado fresco, original, muy florido, digamos, en su presentación. Y Vicu, es difícil hacer buenas entradas, así que costó ahí un poco amalgamarla. Pero seguiste con un muy buen plato principal, con un risotto interesante. Y Facu con ese emplatado precioso, con guarniciones increíbles, un poquito seca la carne. Pero, a pesar de que no llegó un plato, creo que el nivel de cocina que venimos viendo merece tener ese tenedor dorado, Facundo. Han sido entregados todos los tenedores dorados en este cuadrangular. Y podemos, entonces, comunicar que Nanu, Facundo y Vicu son de mis finalistas en esta temporada número 11. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Felicitaciones, Nanu! ¡Felicitaciones, Facundo! ¡Felicitaciones, Vicu! Que, claro, mi amor, se desarma. Se desarma porque ya desde el viernes que venía ahí rezagada, difícil, y hoy con entregas que no te garantizaban que tuvieses la posibilidad de continuar. Se definió por los tenedores secretos, ¿no, Vicu? Sí, no, es más, terminaron y le digo a Nanu, ¿cómo quedó? Y ahí Laura estaba haciendo cosas. La teníamos a Laura que iba haciendo las preguntas. Claro, porque nos vamos perdiendo todos en la cuenta, ¿no? De cada tenedor para cada quien. Sí, aparte hoy, la verdad que no. Creo que fue el primer día que nunca llegué con el tiempo con nada. Estaba en otra. Bueno, bien, bien por los tres. Sergio, la verdad, felicitaciones, porque podrían haber pasado cualquiera de los cuatro. Por supuesto. Vino muy peleado todo este cuadrangular. Es una temporada en donde el nivel de cocina de todos los cocineros que fueron cocinando y que se fueron yendo también fue muy bueno. Ustedes cuatro quedaron en un nivel muy parejo, muy pero muy parejo. Y bueno, después hay algunas cuestiones que se definen a veces por la suerte, a veces porque uno tiene un mal día o un mejor día. Pero la verdad es que el nivel de cocina que manejás es tan extraordinario como el de estos tres cocineros que permanecen en la competencia. Nosotros, desde nuestro lugar, seguramente si quieren decir algo después los señores del jurado, pero una vez más te decimos, sos un tipazo, es un placer verte, verte trabajar. Gracias por tu entrega absoluta todos los días. Muchas gracias. Señores del jurado, ¿quieren decirle algo a Sergio? A mí me gustaría decirle que sin dudas marcaste un hito en el gran premio de la cocina. Once temporadas y creo que nunca hubo un pastelero que hiciera tan lindas réplicas, que mostrara tanta velocidad. Creo que contagiaste un montón a los demás. Eso pasa cuando hay alguien muy bueno en un equipo, todo el mundo se contagia y realmente levantaste el nivel de la pastelería muchísimo. Y también para valorarte, cuando uno tiene mucha carrera en la gastronomía, le da miedo ir a mostrarse a un lugar por errar, por no mostrar lo que uno hace. Vos veniste acá sin ningún prejuicio a hacerlo. Eso me encanta. En un momento muy difícil para la gastronomía, estás acá de pie y me encantó. Muchas gracias. Sí, Mauri. Sergio, te admiramos muchísimo. Sos un gran pastelero y gran cocinero. Trajiste a los pasteleros hasta este momento. Te ganaste esa chaqueta con todo tu trabajo, con todo tu esfuerzo. Te agradezco mucho que hayas escuchado todas estas devoluciones y lo hiciste siempre con un respeto impresionante y siempre con ganas de crecer. Te admiramos muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Sergio, bueno, es innegable que sos excelente cocinero y pastelero. Y sos, junto a los chicos, el cuarto mejor en el gran premio de la cocina. Eso te lo llevas. Algo que me conmueve a mí muchísimo, no te lo dije nunca, es que estés acá por tus hijas. Tus hijas tienen en televisión, en video y en el corazón que su papá estuvo concursando en el gran premio de la cocina y me parece súper tierno, lindo y me conmueve que digas una y otra vez que lo haces por ellas. Por supuesto. Muchas gracias. De nada. Si querés decir algo, Sergio, antes de despedirnos. No solo lo hice por mis hijas, sino también por mi profesión. Como lo dije el primer día cuando entré por esa puerta, dije, vengo a mostrar que los pasteleros también podemos cocinar. Y me voy cuatro de dieciséis. Eso para mí ya está. Muchas gracias. Lo demostraste y no sabés cuánto y qué bien. Lo mejor, lo mejor, lo mejor para vos en lo que viene de aquí en adelante. Vamos a ver cómo quedó finalmente la tabla de tenedores dorados. Ya habiendo conocido los tenedores secretos, Nanu quedó ahí arriba con doce tenedores, muchos, ¿eh? Obtuvo, le sigue Facundo con once, Bicu con siete, que no podía creer que pudo dar vuelta ahí a último momento. Y Sergio con seis tenedores es quien hoy abandona el gran premio de la cocina. Cocineros a todos, muchísimas gracias. Sergio, desde el corazón sabés lo mejor para vos y tu familia. Gracias. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Señores del jurado, un placer, como todos los días. Le quiero pedir, por favor, a los cocineros que antes de irse no se olviden de dejar sus paquetas en el canasto de la ropa para lavarlos con ala, para diluir, que es súper práctico. Pesa re poco para transportarlos desde el súper hasta casa y ocupa poco espacio al almacenarlo. Pruébenlo ustedes también en casa, con hasta 20% de descuento. Nos despedimos. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Gracias a Argenomics, que nos cuida, que nos hacen hisopados a diario para que estemos tranquilos, seguros, trabajando acá y haciendo este programa para compartirlos con ustedes. Nos encontramos mañana. Mañana arranca, parece mentira, la semifinal de esta temporada número 11, los 13. Nos vemos acá, en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde? Por el 13. Por el 13, Cari. Claro.